Yo soy Juvenal Cruz Vega, director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Les envío un saludo cariñoso desde esta institución. Tengo el honor de presentarles a un equipo de amigos presidido por el Dr. Eduardo Barajas, un gran amigo ya conocido aquí en la ciudad de Puebla. Nos visita con su familia, con su esposa. Nora Patricia y Eva Luz, venimos de Sonora, de Ciudad Obregón, de Sonora. Es un estado hermoso del norte de la República Mexicana. Allá nació mi mamá. ¿De qué parte de Sonora? De la ciudad. Hermosillo. Hermosillo, de Hermosillo, de Sonora. Mi mamá ya es grande, está de 75 años, pero, sí, aunque mi abuelo era de Morelia, un militar de Morelia, preguntaban siempre que por qué los hijos de Don Delfino, de que mi papá es muy morenito, ¿por qué salieron blanquitos? Pues, yo creo que por honor a mi mamá, que es rubia, mi mamá que es rubia, no le sacamos el tono a mi mamá, pero yo creo la voz, sí, el talento, el gusto. Mi mamá, pues, es una mujer del campo, ama de casa, vive actualmente en Chichuca, Puebla, y mi papá es de allí, de un pueblo que se llama Santa Inés Varela La Luz, es campesino. Somos 12 hermanos, yo soy el noveno, y, pues, aquí dirijo la Academia de Lenguas Clásicas, donde enseñamos griego, latín, náhuatl, sánscrito, hebreo, árabe, chino, las lenguas modernas, inglés, alemán, italiano, español, y la, sobre todo, la filosofía, la literatura. Esta es una escuela de humanidades, pues, les presento a ustedes que nos visitan, porque ya, como estamos transmitiendo desde el canal de la Academia de Lenguas Clásicas, pues, ya nos ven en muchos lugares, de aquí de la República Mexicana, en Tijuana, en Sonora, en Chihuahua, en Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, de la Ciudad de México, de Michoacán, en otros países, nuestros amigos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Chile, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, a todos los amigos de Inglaterra, los que han venido a estudiar náhuatl, quienes han venido de St. John's a estudiar griego o latín de Colombia, Estados Unidos, de México, han venido de la Universidad Nacional, también autónoma de México, a estudiar griego o latín, y también vienen profesores a enseñar de allí mismo, aquí, pues, llevamos 12 años de historia en la escuela, 12 años, y 12 años de la Constitución, 24, de la Constitución de la escuela, 24 años de trabajo cotidiano, y aquí, pues, se oyen otra vez esas palabras que se oían en Roma, cuando decíamos, salve, a una persona, salve, eso es, buenas tardes, buenos días, buenas noches, o de una manera muy así, personal, decimos, buenas tardes, Buenos TV Vesper, Domina, buenas tardes, señora, Buenos TV Vesper, o también así decir, Etiam, te saluto, doctor Eduardo, también te saludo, o salvete, Etiam, vos carísimi amici, ya yo me presento, mi nombre es Juvenalis Cruz Vega, Graece, Latine, Acque, Hispánique, Dóquio, tan discípulos initiatos, cuan recentes ingresos, y aquí, en Academia, Humanitatum Classicarum, Frater Alonso Saberacruque, uc, in Urbe Angelopoli. Vos saluto, eximo corde, a Urbe Angelopoli, usque adorbitan mundi, carísimi amici, así, así, los saludo a todos los, las personas del mundo, y, pues, cantamos, tenemos el grupo, por ejemplo, de latín de los niños, niños de, de cinco años, que vienen a estudiar latín, griego y español, y los introducimos cantando, a veces, alguien cumple años, y le decimos, Félix Díez Natalis TV, Félix Díez Natalis TV, Félix Díez Natalis Guadalupe, Félix Díez Natalis TV, por el momento pasamos al griego, ese Happy Birthday to You, ya lo hacemos también en latín, en griego, ustedes, Nora, Nora, dice así en griego, Gemeraudaimon, Geneslia Soy, Gemeraudaimon, Geneslia Soy, Gemeraudaimon, Geneslia Dora, Nora, Nora, Gemeraudaimon, Geneslia Soy, o si alguien, también, ven que, en México, solemos cantar, oiga, la canción esta, el rey, que lo cantan en latín, en latín, pero antes le decía, que cuando también cumple años, una persona, en México, estamos en el centro, de la República Mexicana, es decir, desde la Ciudad de México, Puebla, también ya, desde el Bajío, desde Guadalajara, para quienes nos ven, en otros países, en otros estados, en el centro, de la República Mexicana, se suele cantar, con mariachi, y entonces, cuando cantamos, las mañanitas, más en el tono, de Pedro Infante, decimos, E claudes matutinas, cuas cantabas, Davi Rex, ad personas, tan divinas, ignuncanta, vitur prex, exurge, dilecta, exurge, vive, surrexit, sol, yam, yam, que kiner, un volucres, luna, que ocult, tata, esclam, si, las mañanitas, si, las mañanitas, las de nosotros, de México, si, cantamos, las mañanitas, y esta es una versión, que hizo, pues uno de nuestros, profesores, visitantes, o magistrales, como le llamamos, el doctor, Tarcicio Herrera Sapien, él es uno de los, grandes latinistas, que tiene América Latina, es profesor, de la UNAM, viene aquí, a la academia, de lenguas clásicas, de vez en cuando, a enseñarnos, algún curso de fonética latina, o de métrica latina, le pedí así, la canción del rey, yo recuerdo, que una vez, una de mis visitas, ahí a Guanajuato, están en un, congreso, fui a, a Dolores Hidalgo, allí donde nació, José Alfredo Jiménez, por cierto, en noviembre, 23 de, no, 26 de enero, de 1926, porque él muere, el 23 de noviembre, de 1973, pero de, de noviembre, ya un mes, bueno, y ahí, pues, pues, sabiendo que allí, este, nació José Alfredo Jiménez, y yo iba por primera vez, a Guanajuato, visité Guanajuato, y a Dolores Hidalgo, pero además, estaba allí, el museo, inaugurándose el museo, y allí se encontraba, el licenciado José Asanza Jiménez, sobrino de José Alfredo, y ver el museo, me emocionó, porque la música de José Alfredo, pues, para mí es muy bonita, y nací con esa música, en mi pueblo no se escuchaba, cuando yo era niño, otra canción más, otras canciones más, que José Alfredo, yo creo que por esa razón, pues, me gustan sus canciones, y allí, al principio, fue así como broma, ¿no?, de, me dice, el licenciado Asanza, no lo va, me dijeron, no lo va a poder atender, el licenciado está muy ocupado, él es director del museo, y dice, ¿de parte de quién?, y yo le dije, de parte de José Alfredo Jiménez, entonces, se sintió así como, como burla, ¿no?, y, y me dijo, así, este, pues, también no me vio así como de vacilada, porque, pues, iba bien vestido, al menos, iba yo a un congreso de, de filosofía, ahí a la universidad de Guanajuato, y, y me dice, a ver, cante, también pudo haberme dicho, salgase, ¿no?, de mi oficina, y había mucha gente, y entonces, que le, pero él, él pensaba que le iba a cantar, en, en español, y entonces, lo que atrajo, incluso a las personas, que estaban allí de visita, eran unos norteamericanos, que estaban de visita, en el museo, porque está muy cerca, el museo de José Alfredo Jiménez, y la casa de Hidalgo, están, a dos, a dos, a una calle, está, porque está la parroquia, de Dolores Hidalgo, en frente, está la casa de Hidalgo, y, y, y más, una calle hacia abajo, en el mismo centro histórico, de Dolores Hidalgo, se encuentran, como dijimos, el museo de José Alfredo, y en el transcurso del camino, de Guanajuato, a Dolores Hidalgo, se encuentra, Santa Rosa, así se entiende, el contexto, del, de la canción, Caminos de Guanajuato, bueno, pero comencé a cantar, el rey, y dice así, Skio vende messes foras, at indie quego moriar, Skio ploraturam, Amén. 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 Y además él habla de la historia de las canciones y desmiente muchas cosas que han dicho incluso artistas o también escritores, ¿no? Que luego le inventan, que José Alfredo Jiménez le compuso a X novia o a X mujer, ¿no? Y la historia pues es otra, ¿no? Y muy agradable. Una ocasión vino a dar una conferencia a la Autónoma de Puebla, de aquí de la Benemérita. Ya habíamos hecho un homenaje a algunos profesores a José Alfredo Jiménez, porque aquí el vulcanólogo de la ciudad de Puebla, el maestro Alejandro Rivera y el maestro Antonio, Antonio, Antonio Mesa, Antonio Robledo y Mesa, que es profesor de la Facultad de Filosofía. Entonces organizaron un homenaje a José Alfredo Jiménez y así con mariachi. Me invitaron a mí para dictar la conferencia magistral sobre José Alfredo. Y me gustó porque acomodé una, yo estudié filosofía en la Universidad Pontificia de México, pero adapté una vertiente de la filosofía contemporánea que es el existencialismo a las canciones de José Alfredo. Incluso yo como maestro de lenguas clásicas, este fragmento de de una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Como maestro de metodología o como profesor de una lengua, me queda muy bien este pensamiento porque dice aquí la cuestión no es llegar rápido, sino hay que saber llegar. Y eso es lo que significa método. Método en griego se dice métodos. En latín métodos y pasó al español método y significa el camino para llegar a la meta. Entonces un arriero conoce bien el ámbito del campo, el ambiente del campo. Y bueno pues vino Paloma Jiménez, la hija de José Alfredo Jiménez, a dictar una de las conferencias a la Autónoma de Puebla. Pero yo había ido antes de que ella llegara y canté la canción. Y ella en su conferencia estaba diciendo, vino ella y ya en otra ocasión vino su hermano José Alfredo. Pero Paloma Jiménez como estudió literatura, el doctorado en literatura en la Universidad Iberoamericana de México, sobre las canciones de José Alfredo, las interpretó. Y bueno pues dijo ahí que las canciones de José Alfredo se han cantado en chino, en francés, en italiano, en árabe. Pero yo digo, pero las cantan con otro estilo, con otro ritmo y ya no tiene el sesgo que José Alfredo Jiménez le había puesto. Entonces, le dijeron, ¿ha escuchado canciones de José Alfredo en latín? Ella dijo que no. Dice aquí hay un maestro, ya le hablaron de mí por primera vez. Y ya después me buscaron, pero yo estaba en esos días dictando una conferencia en la UNAM, donde voy a ir también ahora, ya desde mañana, dos días o tres días de coloquio en la UNAM. Y voy a dar mi conferencia sobre la lengua griega, pero también encabezando uno de los textos de José Alfredo Jiménez. Y bueno pues allí, ya en ese coloquio que hicimos aquí en la Autónoma de Puebla, comentó la hija de José Alfredo las canciones. Y en mi ponencia pues yo canté, ¿no? Pero bueno pues un saludo cariñoso ahí a Paloma, a su hermano José Alfredo. Doña Paloma Galvez recientemente murió, su mamá. Bueno pues se puede decir así, una de las esposas de José Alfredo Jiménez, se oye en un matrimonio, no se oye feo, pero pues así es la historia. No podemos, no podemos tapar, dice, el sol con un dedo. Pero también el doctor Tarcicio hizo esta canción, miren, la van a reconocer inmediatamente. Dice, ¡Oye, oye, 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 cantan y ploran! ¡Oye, oye, 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 o a la orquesta nacional, sería fabuloso, está muy bonito el de él, sí, y el doctor Tarcicio Herrera ha hecho un repertorio grande de José Alfredo, de música mexicana, no solamente de José Alfredo, sino también de otros autores, y bueno, y también, por ejemplo, tengo aquí un fragmento de esos que cantaban los borrachos en Roma, que se llama Intaverna, y que forma parte de esta composición que se llama Carmina Burana, cuando están en una cantina, sí, los señores, y el texto dice, en la tienda, o en la taberna mejor, más original, cuando estamos, no cuidamos que esté limpio, al contrario, le apuramos a los juegos, y donde hay juego, pues hay vino, y hay todo, ¿no? Y dice así, Intaverna, cuando sumus, nom curamus, cuitsidumus, sedat ludum, properamus, me imagino así, un círculo, ¿no? En México, donde está un cartón de cervezas, los señores siempre platicando, es lo común, que ponen un cartón de cervezas, cada uno cuenta sus aventuras, y los señores cantando, ¿no? Pues un romano diría, Intaverna, cuando sumus, nom curamus, cuitsidumus, sedat ludum, properamus, pero se puede cantar también, pues música sacra, ¿no? Por ejemplo, he escuchado este, yo estuve en el seminario palafoxiano de Puebla, antes de irme a estudiar a la Universidad Pontificia, como laico, y antes de fundar esta escuela, y en en el seminario, pues solíamos cantar en latín, la Salve Regina, por ejemplo, y decíamos con la otra ponética, y decíamos, Salve Regina, Mater Misericordiem, Vita Dulcedom, o cantamos luego, o en la catedral, cuando ordenaban un sacerdote, decían, Veni Creator, Spiritus, mentes tuorum, visitan, o cuando era la fiesta, las fiestas de Navidad, adeste fideles, leti triunfantes, venite, 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 imbecleen, venite, adormus, venite, adormus, venite, adormus, venite, adormus do hominum. se oía hermoso cuando se levantaba un solista con una voz mucho más alta y decía Ed grege relicto Involus ad cunas Bocati pastores Aproperan Ed nos ovanti Regen Angelorum Venite adoremus Venite adoremus Venite adoremus Dominum Y ahí entraban todas las voces Y luego un solista Yo recuerdo en mi tiempo El padre Oscar Hernández Oscar Hernández Así se llama Él tiene muchos años que no lo veo Padre te envío saludos Sé que estás en Roma En la Universidad Pontificia Gregoriana Estudiando el doctorado en Teología Él una hermosa voz El padre Oscar Hernández Del seminario palafoxiano Es de San Martín Tezmeluca Y cantaba El Ave María de Schubert Y yo todavía recuerdo Un fragmento Cuando terminaba así E nun et in hora mortis In hora mortis nostrae In hora mortis nostrae Mortis nostrae In hora mortis nostrae Ave María Ave María Ave María Ave María Viva María Ayer estudiábamos griego Y yo recuerdo al padre El padre Humberto Vargas Ya murió Uno de los sacerdoces más cultos que ha tenido la arquidiócesis de Puebla, fue rector del seminario como en 1970 por ahí si, ya murió el padre y él pues rezaba en griego y cuando nos decía Jaire María Kejaritomene Joquirios Metasu Eulogemene Sienginaisí Calle Eulogemenos Jocarpostes Coiliasu Jesús es el Ave María es el mismo Ave María que nos enseñaba el padre David López Jiménez en latín, Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedita Tuin Mulieribus et Benedictus Frutus Ventris Tu y Jesús Santa María Mater Deiura Pronovis Pecatoribus y así en el latín, ya después ya cuando estudié la Universidad Pontificia pues ya nos enseñaron otros autores, ya griego ya decíamos textos así de memoria como este de de decíamos de de la Septuaginta la Biblia griega del siglo segundo antes de Cristo ahí hay un fragmento que dice así Arje Sofías Fobos Seú Sinesis de Agacepas y Toys Poyus y Nauten Eusebe ya de Isteón Arjea Icesios Sofían de Caipaide ya nace veis exulten eso sin ya decimos así textos o uno de de Heródoto o de Quiros Jotén de Caetés Cayetien Omiceto e Inay Hiostu Bucol e Paisen en Tecome Metadon Tinon Paidon un texto muy hermoso y se oye se oye bonito y hoy a ver que hermoso se ve cuando ya los niños los jóvenes adultos que no necesitan ir a estudiar a Roma a Grecia aquí en Puebla tenemos una escuela y con esto pues recuperamos los valores los valores porque en la en la casa te enseñan a decir gracias te enseñan a decir buenos días usted disculpe pase por favor siéntese que agradable adelante en la escuela te enseñan matemáticas te enseñan inglés te enseñan computación pero no te enseñan griego y latín entonces ojalá ahora que vamos a tener nuevo presidente de la república ojalá haga caso de los grandes maestros que hay en las calles que no tienen una plaza pero que tienen mucha sabiduría así si pues allá en Sonora es la en Guayaquil también y ahorita pues también te han pedido distinción también ahí hay una en allá en en Sonora tuve un compañero bueno varios compañeros porque que iban del ambiente eclesiástico de allá era el padre Daniel Langrave ya murió fue de allí de de Hermosillo Sonora de mi amigo el padre Francisco Salas pero mi compañero de grupo precisamente de origen Jackie Alain Herrera Barceló era mi mi compañero muy agradable siempre pues como allá ustedes los de los del norte ven así como los del centro como que es cantadito nuestra nuestra lengua y nosotros lo vemos así al revés me decía mi compañero Alain ustedes los de allá de Puebla hablan bien chistoso pero lo que me gusta de ustedes de la gente del norte es que son muy sinceros cuando vino Alain por primera vez lo traje a visitar Puebla en 1998 le impresionó de que aquí las rubias se pintaran y me decía ah ustedes son re como digo son re mentirosos las mujeres no son de de adeveras o sea le digo de que habla pues no son güeras de adeveras no allá sí no ya pues pues porque el rey también se pintan pues sí ya pues es la costumbre eso de pintarse es desde los pueblos antiguos no de los egipcios se pintaban los griegos los romanos las mujeres se pintaban en una mujer se arreglaba en Roma para presumirle a la otra mujer romana y tardaba las señoras patricias o ricas todo el día en arreglarlas para estar nada más diez minutos en la fiesta o veinte o una hora pero pues bueno estudiar también la cultura es muy agradable es muy agradable la cultura de todos los pueblos aquí llevamos una esta ciudad es muy es muy antigua ya había sido habitada cuando la fundación fue fundada el día 16 de abril de 1531 531 ¿cuántos años se han cumplido? pues ya ya en el 31 estamos cumpliendo ya 500 años 500 años de la fundación y el rey Carlos V de España y primero de Alemania mandó el lema de la fundación de Puebla y que dice así Dios mandó a sus ángeles alrededor de ti para que te cuiden en todos tus caminos ¿no se llaman por la de los ángeles? ah la de la me preguntaba ¿por qué fue la de los ángeles? y le dice plática la de los ángeles pues mira es que dicen que fue la fundación de los ángeles que la campana María la subió a los ángeles sí ahorita el padre justino que es el mayor de los investigadores sí ahí está su tesis doctoral de mi maestro de sus libros sí el padre justino escribió un libro que se llama hacia el umbral del quinto centenario de la fundación y allí aparecen documentos históricos anécdotas leyendas costumbres personajes hasta pero sobre todo los primeros siglos de la fundación el siglo 16 17 que es lo más oscuro o sea por la misma antigüedad no hay de otra que ponerse a estudiar aparecen los documentos en latín en agua en flamenco entonces pues así es esta historia muchas gracias por darnos esta oportunidad creo que es una oportunidad única que el maestro el mero director nos cante claro y qué bonita voz tiene sí la voz que también pero la sabiduría también la voz la uso para la docencia porque para dar clases se requiere de cualidades yo luego les digo así a maestros mira si tienes sabiduría tienes talento pero no tienes voz y es muy aburrida tu clase así sin voz nada más te oyes tú mismo entonces entonces pero pues yo la uso para la docencia y además para enseñar las lenguas clásicas me gusta esto disfruto lo que hago sí pues a pesar de que estoy muy cansado todos los días me dice una vez un amigo estás desvelado maestro le digo desde hace 30 años todos los días estoy estudiando ¿por qué? las personas que más me conocen son las personas que han sido secretarias de aquí de la escuela sí porque me ven todo el todo el día estudiando si llego a mi casa pues estoy estudiando pero pues me gusta esto yo siempre digo para esto no así pero a ver qué mensaje qué mensaje le manda a la gente que nos vea a través de las redes sociales ah bueno primero que nada gracias por atendernos y y qué le puedo decir a la gente que que se prepare ¿no? que todo lo que nos narra hemos dado cuenta que que tiene talento que tiene sabiduría y que es importante que también nosotros nos preparemos día con día así como lo hace usted que cada que viene aquí en la escuela pues siempre se está preparando y nada como hacer lo que a uno le gusta ¿no? que lo disfrute sí sí pues esto y usted ay pues qué bueno no pues su nombre es Eva 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 mire qué bonito nombre gracias igual mire pues decirle a la gente que también por ejemplo debemos de darnos nuestro tiempo que cita también en horas libres porque si tenemos nuestro tiempo libre y en vez de ponernos a ver tele o redes sociales ponemos a estudiar y si mira qué bonito y si se acuerda de algún fragmento así en Jackie en Jackie no no le prometo que voy a a traerle también así como usted porque yo se me pongo a cantar canciones ahorita la mejor aquí en la academia tenemos una alumna que es de Chihuahua estudia Náhuatl sí le gusta mucho se llama Teresita viene los miércoles la clase de Náhuatl es los miércoles sí tenemos alumnos de varias partes de la república hemos tenido de Estados Unidos de Colombia de Perú de Madrid Inglaterra sí de Italia pues de aquí de la república mexicana de muchos lugares en Tijuana pues tengo muchos amigos alumnos también allá está el licenciado Florentino ya platicé con él él es alumno de aquí de la academia su hijo David y también allá está nuestro amigo en la universidad de Guadalupe el maestro Jesús Herrera Aguilar y pues y Guadalupe ¿qué nos dice? ay pues yo les digo miren que a todos no nomás a los de Sonora a mis paisanos sino que a todos los de la república y quienes nos estén escuchando no nomás de la república porque usted ya lo dijo que no nos quedan los partes de extranjeros que vienen aquí a estudiar pues que aquí hay una muy buena escuela que se vengan a estudiar aquí en la silla para que pues no nomás el inglés no es cierto ni el inglés ni el francés ni el italiano andan sacando un comercial hablas o hablas inglés y como les doy a un grupo de niños de como de ocho años de ocho años y diez años y me dijo alguien ¿cómo se dice en latín hablas o hablas latín? y es allí es donde uno va creando así cosas de bueno pues los romanos no sé si hayan dicho si hayan dicho dicen en el norte en Durango por la influencia del sefardí el sefardí pues así se dice hayan y por eso cuando llega al español pues es muy natural y unos piensan que está mal dicho pero pues es la influencia del sefardí en español pero los romanos no sé si hayan dicho esta expresión pero si se puede decir latín y luego le agregamos y dice una de las niñas Isi se llama dice o como dice mi papá o te pego entonces que digo latín y yo les digo así como dice y digo en la academia humanitat un clasicar un foratera no en su saber cruce muchísimas gracias carísimi amici vos saluto eximo corde ex acurve angelopoli usque ad mundi orbitan carísimi amici mi nomen es juvenilis cruz vega dux et magister acque pastor ellos den academia e muchísimas gracias muchas gracias gracias aquí tenemos en pueblo una muy buena escuela ya tenemos 12 años aquí los invitamos a estudiar latina a mi le damos de latina me encantaría aprenderlo pues entonces vengas a estudiar yo se llevo esas canciones para pronunciarlas pues nada más pon el video compromiso lo voy a compartir en el face que dice en el facebook que dice mi nombre juvenil cruz vega ahí se meten con juvenil cruz vega o academia de lenguas clásicas fray alonso de la veracruz o también lo compartimos en el canal de la academia de lenguas clásicas en youtube ahí lo pueden lo pueden lo pueden ver ya toma ahí se pone a cantar me voy a poner a cantarle a mi mamá cuando llegue para que no me regañe escucha la pones ahí a ella también qué más puedo decir muchas gracias de su recibimiento aquí en su academia y es un ejemplo de lo que se hace y se puede hacer tanto los niños como los jóvenes y adultos pueden llegar a esta escuela muy única en todo el país y la prueba está que se dejan venir de todas partes del mundo y cada vez va creciendo más solo tuve un alumno de 98 años y yo no sé cómo le hacía para subir las escaleras porque ya empezaron las escaleras de la escuela y le pregunté un día porque hasta eso escucha escucha bien y bueno y por qué estudia latín y dice por terapia yo he escuchado que muchos vienen a estudiar por muchas razones pero jamás que alguien estudie latín por terapia y dice fui abogado soy de los de los abogados número uno de la ciudad de Puebla y bueno pues me costaba trabajo entablar un diálogo con él porque también por su edad no es fácil armar una una comunicación con él ya lo dejé de ver pero si tenía 98 años y si todavía vive debe andar como en 105 años no sé que si vive pues le mandamos saludos un saludo donde quiera que esté y para mí fue una alegría pues recibir a personas de de Sonora como dije al principio del programa pues allá nació mi mamá Rosa Vega Aburto Vega por el papá Vega Aburto por la madre mi abuela Rafael Aburto Molgado que murió a la edad de 98 años y a qué edad se vino su mamá de Sonora de unos 15 15 o 17 años bueno todas las honores de Cargüella yo ya me tocaba aquí en Tlachichuca en el pueblo de Santa Inés Varela la Luz allí donde se casaron mis papás en ese pueblo ahí nacieron todos sus hijos 12 12 hijos en qué tanto tiempo puede uno aprenderse ahí latino pues hay que estudiar por lo menos un año viniendo así con frecuencia ya lo puede hablar uno bien si se puede hablar y traducir y escribir que es más fácil el latino es más fácil el latín lo vamos haciendo así este con les enseño así fragmentos cortos y ya después con el con la repitiendo luego les digo a ver con una frase de Homero que alude a Homero cuando un un sabio se equivoca se inventaron los romanos una frase que dice cuando cuebonus dormitat Homerus de vez en cuando el buen Homero se equivoca y decimos cuando cue latina lingua estudemos también de vez en cuando estudiamos latín y dice y también podemos decir cuando cue cuando cue latina lingua estudemos magna con la etitia y vamos a ampliando un repertorio de vez en cuando estudiamos latín con alegría si y así cuando cue cuando cue decimos cuando cue el lema nos trae academia y esto modo discimos ubiclasicar un humanitat un ludus y vi sapientia e fons est así de vez en cuando estudiamos el lema de nuestra academia de este modo donde se encuentra la escuela de humanidades clásicas allí está la fuente de la sabiduría ese es el lema donde donde se encuentra la escuela de humanidades clásicas allí está la fuente de la sabiduría y se dice inurve angelopoli en la ciudad de puebla y decimos ik aquí ik así ik ya se aprendieron una frase ik et nunc aquí y ahora pues bueno pues ya nos despedimos muchas gracias a todos por recibirnos hasta la próxima